Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a integrar la siguiente función. Observemos el denominador. En el primer paso vamos a decir, vamos a completar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces quedaría el primero menos el segundo término, más. Para completar vamos a decir lo siguiente, el término de la mitad, 1, le sacamos la mitad y lo elevamos al cuadrado. Me quedaría un cuarto. Esa es la expresión que vamos a sumar y vamos a restar para que no altere. Tengo este 2 y la vamos a restar. ¿Sí? Es puntico, puntico. Sumamos y restamos. Vamos a tener en el paréntesis del trinomio cuadrado perfecto la raíz del primero, signo del segundo y la raíz del tercero. Es un medio, todo al cuadrado. ¿Sí? Y vamos a resolver este pedazo. Si tenemos 2 menos un cuarto, completamos la fracción y quedaría de la siguiente manera. 4 por 1, 4, multiplicamos en cruz. 4 por 2, 8, 1 por 2, perdón, 1 por 1, 1, negativo. Me quedaría 7 partido 4. Entonces, vamos a organizar la integral de x. ¿Quién es esta expresión? Esta es x menos un medio al cuadrado más 7 partido 4. Nos quedaría la integral de esa manera. ¿Qué observamos ahí? Lupa en 1. ¿Quién es su cuadrado? Esta expresión. ¿Qué es? U cuadrado va a ser igual a x menos un medio todo al cuadrado. Por comparación. ¿Cierto? Entonces, vamos a decir de que u va a ser igual a x menos un medio. Derivamos de u con respecto de x. La derivada de u con respecto de x, de x es 1. Y la derivada de una constante que es 0. ¿Quién es ahora a cuadrado? Esta expresión. 7 partido 4. ¿Cómo eliminamos este 2? Mediante una raíz cuadrada en ambos lados. Quedaría a es igual a raíz de 7 y raíz cuadrada de 4 que es 2. Una raíz exacta. ¿Sí? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Esta forma. ¿Quién es de x? Despejamos. Es de u. ¿Sí? Esta expresión. ¿Quién es? Es u cuadrado más. ¿Quién es esta expresión? A cuadrado es, recuerden que dijimos 7 cuartos. Entonces, ¿a dónde llegamos? Llegamos a este. Donde hay diferente de 0. Esto es 1 sobre a. ¿Pero quién es a? Raíz de 7 partido 2. Por la ley de la oreja me quedaría... ...de esta manera. 2 partido raíz de 7. Tangente a la menos 1 de u. ¿Quién es u? Véalo acá. X menos 1 medio. Este es u. Partido a. ¿Pero quién es a? Raíz de 7 partido 2. Aplicamos nuevamente la ley de la oreja. Entonces, me quedaría el 2 acá. Y el raíz de 7 en esta posición. Más la constante de integración. Eh, quedaría 2 raíz de 7. Tangente a la menos 1. Si multiplicamos este 2 por este binomio, quedaría 2X. Y aquí se me va este 2 con este 2. Y me quedaría 1. Sobre raíz de 7. Más la constante de integración. Esta sería la solución al modelo planteado. Alguien se podría preguntar, ¿Pero tengo una raíz en el denominador? ¿Puedo racionalizar? Sí. Lo mismo para este. Se puede racionalizar y buscar otra forma de respuesta. Pero la vamos a dejar aquí. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete. Comparte la información. Recuerda visualizar las demás listas de reproducciones referentes a los diferentes temas. Gracias.